Mi nombre es Evany Escobar y esta es mi historia. Yo era una chica de 18 años, hija única, estudiante de Derecho en la Universidad Autónoma de Nuevo León, México. Me gustaba cantar y bailar. Tenía toda una vida por delante. Todo comenzó la noche del 8 de abril de 2022, cuando decidí salir de fiesta junto a unas amigas, Ivone y Sarai. Serían las 11 de la noche cuando mis amigas vinieron por mí. El plan era ir a una fiesta en la calle Simón Bolívar, en el centro de San Nicolás de los Garza, en Nuevo León. Pero las cosas no saldrían como lo planeado. Durante dos horas recorrimos varios locales, unos de los cuales ya estaban cerrados. Finalmente a la 1 y 20 de la madrugada del 9 de abril de 2022, llegamos a una fiesta en la Quinta El Diamante, en donde sí pudimos entrar. Transcurrieron dos horas más. Aproximadamente a las 3 y 45 de la madrugada, las cámaras de seguridad captarían lo que sería el inicio de mi pesadilla. Las cámaras captaron como un hombre me perseguía hasta fuera del local. Salí corriendo y lo pateé en dos oportunidades, en un intento porque se alejara de mí. Yo ya me encontraba bajo los efectos del alcohol, y todos sabemos que eso te hace vulnerable a los ojos de cualquiera que busque aprovecharse. Luego, testigos dirían que yo me encontraba muy agresiva. Lo que ellos no entienden es que desde ese punto yo ya estaba luchando por mi vida. Sabía que todo estaba mal. Mis amigas llamaron a un taxi que fue a buscarme a las 3 y 55 de la madrugada. Rápidamente entré a la puerta trasera de aquel taxi. Mis amigas dejaron mi suerte en manos de un taxista que acababan de conocer. Me abandonaron. En ese momento supe que no eran mis amigas. Como dice mi papá, las amigas no dejan a una persona en la calle. A las 4 y 17, 22 minutos más tarde, las cámaras de seguridad graban como ahora estoy en el asiento delantero del taxi. El taxi no se mueve. A las 4 y 25, 30 minutos más tarde, el taxista escribiría a mis supuestas amigas, que me dejó en donde mismo me recogió, ya que yo me encontraba muy agresiva. El taxista divulgaría el siguiente audio en una entrevista. Mis papás me dicen la verdad. La verdad, la verdad. ¿Cuál verdad? No me dicen la verdad, pero es una verdad. ¿Te parece que sueno como una persona agresiva? Quiero que alguien me explique. ¿Cuándo fue la última vez que tomaste un taxi, y luego de media hora, el taxista te deja en el mismo lugar que te recogió? ¿Cómo es posible que luego de media hora, el taxista solo quería grabarme, hablar conmigo y dejarme en el mismo lugar a mi suerte? En vez de usar esos 30 minutos en llevarme a mi casa, decidió usarlos para protegerse las espaldas. Según él, si me llevaba a mi casa, mi papá podría pensar que el taxista me emborrachó. Así lo diría en el siguiente audio. Yo la iba a llevar a su casa, pero no se dejó. Incluso me iba a arriesgar el que, pues, llegara a su casa y que a lo mejor su papá o su mamá pensara que, pues, no sé, yo la emborraché o así. Pero él sabía que habíamos tomado antes de buscarme. Incluso bromeó sobre eso. Si ese hubiese sido el motivo, se hubiese negado desde un principio, ¿no creen? Seamos realistas. Ese taxista fue el principal obstáculo para que esa noche yo no llegara a mi casa. Decidió no llamar a la policía, ni llevarme a ningún lugar donde estuviese a salvo, ni mucho menos llevarme a mi casa, ni esperar a que mis amigas volvieran por mí. Él solo sirvió como puente para que yo quedara sola. El taxista me tomó una foto, completamente sola, en aquella avenida. Dicha foto recorrería el mundo. Entre las cuatro y media y las cinco de la mañana, distintas cámaras de seguridad de la zona lograrían grabar mis intentos por estar a salvo. La última cámara de seguridad que me grabaría con vida sería la cámara del motel Nueva Castilla. A partir de ese momento no se sabría más de mí. Tras mi desaparición, la búsqueda comenzaría ese 9 de abril de 2022, siendo el motel Nueva Castilla uno de los principales sitios de la búsqueda. Trece días más tarde, el 21 de abril, los empleados del motel reportarían olores fétidos provenientes de una de las cisternas del motel. Mi papá logró identificar mi cuerpo gracias a un crucifijo que siempre llevaba conmigo. Las autoridades habían estado en ese motel durante trece días. El sitio se había revisado incluso con perros de búsqueda más de cuatro veces. Mis papás habían estado a dos metros de aquella cisterna días antes, y no habían rastros de mí. Indicaron que la causa de mi muerte había sido por un golpe en la cabeza al caer a la cisterna accidentalmente. La cisterna tenía más de cuatro metros de profundidad y 90 centímetros de agua. Sin embargo, no se encontró agua en mis pulmones. Había muchas inconsistencias en lo que decían las autoridades. Un nuevo examen determinó que el motivo real de mi muerte sería asfixia por sofocamiento y se trató de un feminicidio, no un accidente. También se determinó que estuve viva entre tres y cinco días luego de mi desaparición. Para finalmente ser arrojada en esa cisterna y hacer ver como si se tratara de un accidente. No sería hasta hace algunos días, en junio de 2023, a más de un año de mi muerte, que un experto enviado por las Naciones Unidas corroboró el motivo de mi muerte. El informe se encuentra en manos de la fiscalía, quienes ahora tienen la oportunidad de hacer las cosas bien. Las miradas están puestas en ellos. Mis papás no han parado de luchar para que se haga justicia y se encuentren a los culpables. Gracias a la insistencia de mis papás, se pudo confirmar que mi caso no fue un accidente. Cualquier hija estaría orgullosa de tener unos padres así. Yo estudiaba para hacer justicia. Ahora que no estoy aquí, ayúdame a hacer justicia manteniendo vivo mi recuerdo. Y recuerda que... Si mañana no regreso, búsquenme por todas partes. Tal vez me perdí en un museo de arte. Si mañana no regreso, encuéntrenme en el cielo. Me verás en las estrellas, en Saturno y tus anhelos. Si mañana no regreso, cuida mucho a mis personas. Que no lloren demasiado, abrázalas y se desmoronan. Si mañana no regreso, quémelo todo por mí. Te prometo que luché. Así siempre yo viví. No sé qué va a pasar. No sé si mi historia podré contar. Pero si mañana no regreso, ayúdame a cambiar a esta sociedad que por ser mujer, un día me llegó a matar.